Yes. ¿Cómo le va? Bienvenido a Yes. Yo soy Charlie López y esta es la nueva forma de acercarse al inglés. Gracias por la compañía en Facebook. Yes by Charlie López. Ahí usted va a encontrar de todo. Fotografías, diferencias entre el inglés británico y americano, lenguaje formal e informal, slang. Va a encontrar actividades con canciones, orígenes de palabras, mucho más. Todas las semanas incluimos algo nuevo. Pero bueno, ahora es el momento de comenzar con nuestro programa. Y lo hago con una pregunta. ¿Qué es el comparativo? Porque a veces tratamos de aprender en inglés algo que no recordamos en castellano. Así que lo vamos a repasar. Por ejemplo, el comparativo de un adjetivo como alto. ¿Cómo sería? Más alto que bajo o corto. Más corto que lindo, simpático, más simpático que. Eso es el comparativo. El tema es cómo se forma en inglés. Bueno, hoy vamos a ver palabras que tienen una sílaba. Por lo menos a nivel fonológico, ¿no es cierto? Si yo digo short, eso tiene una sílaba. Para hacer el comparativo, usted le agrega una er y luego la palabra than. Por ejemplo, short, shorter than. Short es corto. Y shorter than, más corto que tall. Alto, ¿no es cierto? Taller than, más alto que. Nice, usted le tiene que agregar una e y una er. Pero como nice termina en e, ahorremos tinta. Le pone solamente una er. Nice, nicer than. Si quiere fijar este tema, preste atención a estos segmentos de películas en the movies. How do you feel about walking faster? How do you feel about walking faster? No, 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 no. It's a lot bigger than that. No, 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 no. It's a lot bigger than that. Better than yesterday. Better than yesterday. Tres oraciones, tres errores y usted los descubre en Spot the Mistake. Vamos con la primera. Spot the Mistake. He works hardly. ¿Usted qué piensa? Usted dice, está bien. ¿Por qué? Porque dice, él trabaja duramente. Pero no. Porque duramente, duro y duramente se dice hard. Hardly es otra palabra. Significa apenas. O sea que sería, he works hard. Last night he went to bed lately. Usted pensó, fue tardíamente. Pero no, lately significa últimamente. Usted tiene que decir, last night he went to bed late. Y la última. He runs very fastly. Rápidamente, pensó, pero no. La palabra fastly no existe en inglés. Rápido y rápidamente se dice fast. He runs very fast. Please. Aún en los niveles más elementales, es necesario entender cuando nos deletrean una palabra. Porque a veces el profesor o la profesora, para no usar el castellano, deletrea la palabra, o cuando de pronto nosotros no sabemos cómo escribirla, letra por letra. Por eso hay que practicar spelling. In the town where I was, B, O, R, N, born, lived a man who sailed the S, E, A, C, and he told us of his L, I, F, E, life. In the land of S, U, B, M, A, R, I, N, E, S. Submarines. Se han infiltrado en nuestro vocabulario cotidiano y desde hace mucho tiempo nos reconocen fronteras. Se llaman outsiders. Árbitro en determinados deportes. Five seconds. Referee. Árbitro en tenis, natación, béisbol y algunos otros deportes. Empire. Hoy les quiero presentar mi casa. Sí, los invito a entrar para que aprendamos vocabulario en Video Dictionary. Bueno, empecemos por mansión, ¿cómo lo dice en inglés? Esta es facilísima. Jardín, a ver. Esos son rosales. A ver, a ver. Esa es una pileta de natación, nosotros decimos cubierta, o sea, adentro. Esa es una cancha de tenis y ese es un garage. Vamos con mansión. Mansion, claro que sí. Garden, rose bushes, como si fuera arbustos de rosa. Indoor swimming pool, pues está adentro. Tennis court. Y garage, en inglés. Ahora le doy tres significados de un mismo término y usted dice la palabra. Say the word. All right, here we go with the first meaning. Make somebody do something they don't want. An example, they, him, to speak. Use strength to move something. I, the chair, into the car. Last one, break violently. They, the lock. What's the word? Come on, say the word. Force. Cuando algo ocurre muy de vez en cuando, solemos decir en castellano, cada muerte de obispo. Usted la conoce la expresión. ¿Cuál será el equivalente en inglés? Words and phrases. Bueno, como dice usted, entonces, cada muerte de obispo. Ahí están las palabras. Lo ayudo. Once in a... Claro. Once in a blue moon. Algo así como una vez en una luna azul. Bueno, esta frase parece surgir del hecho de que en algunas noches muy claras, la luna suele tener un tinte azulado, algo que no ocurre de manera muy frecuente. Hoy venimos con términos relacionados con la actividad física. And test your English. Bueno, vamos a ver qué significa cada cosa. Train, estamos hablando de un verbo, ¿eh? Train, exercise, warm-up, keep fit. Y ahí tenemos las definiciones. Do physical activity before sports. Do physical activity to keep healthy. Prepare for sporting events. Walk, do sports. Train. Ahí está. Prepare for sporting events. Entrenar. Exercise. Walk, do sports. Cuidado con esta. Warm-up. Do physical activity before sports. Precalentamiento, precalentar. Keep fit. Do physical activity to keep healthy. Es la actividad física que hacemos para mantenernos en buen estado, de manera saludable. En inglés, disaster. En castellano, desastre. Ambas palabras reconocen un mismo origen. ¿Cuál será? Word origins. Bueno, ¿de dónde vienen entonces las palabras disaster en inglés y desastre en castellano? A ver, natural phenomenon, es el nombre de un fenómeno natural, de los términos dis-astro, name of scientist, o el nombre de un científico. ¿Cuál dice usted? Bueno, desastre y disaster en inglés derivan del italiano antiguo dis-astro, que significa desprotegido por los astros. En la antigüedad se creía que ciertas calamidades y desgracias eran causadas por aspectos desfavorables de las estrellas. Hoy vamos a hacer listening, pero a través de una canción. Le voy a pedir que complete el texto de No One y, bueno, además le voy a dar algunas pistas para que se le haga más fácil en Sing a Song. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos con la versión original, Sing a Song. ¡Suscríbete al canal! Everything's gonna be alright People keep talking They can say what they like But all I know is Everything's gonna be alright And no one, no one, no one Can get in the way of what I'm feeling No one, no one, no one Can get in the way of what I'm feeling Boy, you, you, you Bueno, usted sabe que de vez en cuando me doy el gusto de traer a ciertas librerías ¿Para qué? Para llevarle a su casa las novedades Para que usted, ya sea para este año o para el próximo vaya eligiendo o por lo menos que sepa cuáles son los libros nuevos A nosotros, a los docentes, nos gusta mirar libros Bueno, esta es una posibilidad cómoda de hacerlo desde su casa Bueno, y justamente a propósito invité a Andrés Stary de Stary Libros que nos trae novedades para la enseñanza y el aprendizaje de inglés Andrés, bienvenido Gracias, muy amable Bueno, a ver Bueno, tenemos las novedades para este año en el caso de lo que es M&M A ver, vos me lo vas pasando y si el director está de acuerdo lo mostramos así Tenemos de las series ya tradicionales de M&M Sí Lo que es Primary Readers Primary Readers Acaba de salir una nueva serie que es para los más chiquititos La Little Readers Ajá Bueno, entonces vamos a ver si la podemos tomar así Esta serie es una serie para niños que va de tres años en adelante con muy poca escritura Cada libro viene acompañado con un CD Este CD es CD de audio o si no lo podemos insertar en la computadora Con esta cámara Y tenemos toda la historia animada en la computadora A ver, contámelo mientras lo seguís mostrando ¿Cómo es esto, Andrés? La historia está animada Viene un CD Viene un CD Que cuenta la historia Ah, qué bueno Nos redacta el cuentito Sí Y tenemos actividades también dentro del libro Ah, bien Son para chicos que no manejan lectoescritura Para chicos que no manejan lectoescritura y viene en tres niveles Son tres niveles bien bajitos, bien básicos Bien Para alguien que quiere O mismo el padre que quiere enseñarle al hijo Su sería inicial En nivel inicial Exactamente Lo que es Kinder Después tenemos para la misma serie de niños pequeños Tenemos una serie de Herling Sí Que es otra de las editoriales que manejamos En este caso es una serie que es para starters y movers Los exámenes de Cambridge De Young Learners Bueno, tenemos también unos libros para niños En cinco niveles Y en este caso también Tiene un CD de audio Y en todos los libros van a encontrar una solapita Que es esta que está aquí Que es un Picture Dictionary Ah, qué bueno Con las palabras que más influyen en el contenido Bien En el caso de Herling También ha salido una novedad Ah, qué bueno A ver, dejémoslo un ratito mientras me lo contás Esto es bien para profesores Es material Que tenemos metodología Cómo usarlo en el aula Con actividades de 20, 30 minutos Para hacer Todo en base a arte Bien Esto trae un CD Sí Donde tenemos el material para imprimir Sí Y con todas las obras de arte Con fotos a todo color Y todo dentro del CD Y en el libro Bien Estas son 100 actividades Que debe haber algunas con canciones también Me imagino Sí, hay todo Con canciones y con audio Para hacer también con listening Qué lindo Es para trabajar arte dentro del aula A ver, déjamelo ver Porque este libro Y quizás quieren hacer proyectos o algo Necesitan material extra Esto está pensado Dice los niveles acá Sí, esto va de beginners Ah, bien A un upper intermediate Tiene, maneja una amplitud de niveles Me encantó esto Siguiendo también con Herling Tenemos una nueva gramática ¿Se llama? Que es top up Top up En este caso son dos niveles Está pensada para niveles Ah, mirá Es de Pugta Sí Bueno, lo conozco Es amigo también Es un nivel intermediate En este caso Lo que tenemos es Un libro cortito De gramática extra Es a un nivel de Ket Y de Pet Tenemos los dos niveles Son seis unidades Algo bien cortito Como alguien que quiere Agregar algo extra A los libros de curso Ah Si a los libros de texto Le querés agregar Algo extra Cuando estás haciendo el Ket O el Pet Esa es la idea Esta es la gramática Que corresponde Se llama top up your English Top up your English Bien, bien Qué lindos libros Después vamos Con la parte de M&M Tenemos un sistema interactivo Ahora que estamos Con todos los de las notebook Las netbook en los colegios Que es Belt Belt es un sistema interactivo En el cual los chicos Tienen un pack Como este que tengo aquí En la mano Que consta de Un libro de actividades Un glosario Que en el caso De los niveles Más chicos Es un picture dictionary Una guía del estudiante Para que sepan Qué es lo que tienen que hacer Los chicos en clase Un reader de los DM&M Que es a lección Y una tarjeta interactiva Qué es lo que hace Esta tarjeta interactiva Va a hacer que los chicos Vayan al aula De computación O en las netbooks La van a insertar En una lectora Que damos nosotros Es una por alumno Es una por alumno ¿Los podemos usar en la casa? No, este caso Es para usarlo en el colegio Bien Es un complemento A los libros de texto De cualquier editorial Y tenemos material Desde kinder Hasta advanced Para poder usar En clase A ver si entendí Esto es un combo Es un combo ¿Qué trae? Un libro del alumno Un libro del alumno Un reader Sí, un glosario Un glosario Que en el caso de los niños Es un picture dictionary Un picture, claro Y uno de los readers De M&M Sí Y la tarjeta Con la que trabajan Y graban Todos los avances Que tiene el chico En la tarjeta Digamos Cuando va a un salón Multimedios A una biblioteca Del colegio Pone la tarjeta Y ahí aparecen ejercicios Aparece su ejercicio De su nivel Pueden tener chicos De varios niveles Trabajando en las computadoras Que va a ingresar A su nivel directo Y el coordinador O profesora Va a tener Todos los datos De los chicos Desde horario En que entra Que ejercitación Realizó mal Y poder tener Una nivelación Total del curso Y la profesora Y la profesora Digamos Recibe un report De lo que hizo Cada chico Y cómo le fue Entonces puede nivelar El aula Y saber realmente En qué están fallando O qué hay que Reforzar Está bueno Individual de cada alumno Individual de cada alumno Qué bueno ¿En qué formato Lo recibe la profesora En su computadora? Sí, lo puede hacer en PDF O Excel Eso lo recibe en su computadora Lo recibe en la computadora Sí, lo exporta Al formato que Y hasta se debe poder imprimir Se imprime todo Para los padres Tanto reportes para los padres Como para el colegio Eso es extraordinario Me encantó Sí, es lo que se viene ahora Sí, buenísimo Y ya se está utilizando En colegios Y todo Y nos da Un buen resultado Bien, bien Y después Bueno, los que quieran Adquirir el catálogo Ya tenemos los catálogos nuevos De Manem y de Hevlin Eso nos piden por mail Lo solicita por mail Lo solicita por mail A ilt Arroba Stary Punto com punto ar Y se lo enviamos Al colegio Ilt Arroba E-L-T Arroba Stary Punto com punto ar Y después por último Te quería Mostrar a la gente Que quizás no lo sabrías Lo conozco Un libro que conoces Que es El historias del aula Que son los siete cuentos Impolíticamente Políticamente Incorrecto Correcto Exactamente Que lo tenemos nosotros En las librerías nuestras Lo pueden adquirir En las librerías Ya está disponible Y ya se está vendiendo Es un libro Para padres Pero Los docentes Creo Yo En la feria del libro Lo presentamos Con mucho éxito De gente Cosa que yo estoy Muy agradecido Y a nuestras panelistas Autoridades de universidades Y del gobierno De la ciudad Es un libro Que Uno puede estar De acuerdo O en desacuerdo Lo que no se puede Es haberlo leído Y no reaccionar Para un lado O para el otro Bueno me encanta Que lo tengas Lo tenemos En la feria Lo hemos tenido Se ha vendido muy bien Así que Bueno me alegra muchísimo Bueno Andrés Me encantó Todo este material Que trajiste realmente Porque Es todo muy original El combo Con la tarjeta Como me gusta Sí hay una variedad De material Para todas las necesidades Y esencialmente Nos trajiste material De MM Y Helbling Y Helbling Y me gustó muchísimo Que yo lo quiero mostrar Porque realmente Me parece No lo leí Pero me entusiasma Este libro De English Se llama English through art Ahí está English through art Y lo del combo Ni te cuento Que eso yo Te voy a decir La verdad Llegado el momento Me gustaría probarlo Porque es el paraíso De un docente Tenés el ruido Pruebas pilotos Están haciendo En los colegios Hacía un colegio De pronto quiere ver Cómo es Lo llama Y le dice Vengan a hacer una prueba Porque lo queremos ver Claro Es lo primero Que se me ocurrió a mí Porque el chico Es la forma para ver Cómo trabaja realmente El sistema Porque el chico Tiene el reader El glosario A ver si no me equivoco El libro del alumno Y la tarjeta Para ejercitar Y esa tarjeta Le va el report A la maestra Que sabe Que Andrés anduvo bien Pero a lo mejor Fabián Le falta Practicar esta parte Te agradezco mucho Que hayas venido Muchas gracias No al contrario Bueno La gente La gente de Stary Libros En este caso Andrés Stary Que nos trajo Todas estas novedades Que yo estoy seguro Que si usted es maestro Y a lo mejor Papá también Le interesa saber Que existe Esto fue Y es la nueva forma De acercarse al inglés De acercarse al inglés De acercarse al inglés